Jajajaja ¿Cuál es la verdadera de Charles Baudelaire? Conocí a una tal Benedicta que llenaba el aire de idealidad y cuyos ojos irradiaban deseos de grandeza, de belleza, de gloria y de todo lo que hace creer en la inmortalidad. Encerrado mi tesoro, vi de pronto a una personilla que se parecía singularmente a la muerta y que decía entre risas, mientras pisoteaba la tierra removida con una violencia histérica e inusual. Yo soy la verdadera Benedicta, yo, una perfecta bribona y en castigo a tu locura y a tu ceguera, me amarás como soy. Y yo le respondí furioso, no, no, no. Y para mejor subrayar mi rechazo, golpeé la tierra con los pies tan violentamente que se me hundieron las piernas hasta la rodilla en la creciente sepultura y como un lobo caído en una trampa, me quedé quizás para siempre atrapado en la posa de lo ideal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!